¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Devil Within 2. Estamos aquí continuando el vídeo anterior, capítulo 1. Ahí vemos el gato que dije. Kidman igual sí. En fin, estamos en las oficinas aquí de Sebastián, el bueno de Sebastián. Bien, invito muy abiertamente a todos los que estéis viendo este vídeo a que veáis el primer capítulo, el primer vídeo, puesto que es bastante interesante. Por cierto, esa es Kidman, porque me da a mí que sí, ¿eh? Me da a mí que sí. Y aquí tenemos un informe. Bueno, un informe es un informe, ¿no? ¿O qué es? Es una... Una CPU, ¿qué es eso, tío? Un proyector de diapositivas. ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? ¿La guardería? Una reliquia de la era anterior a las cámaras de los móviles, que se puede encontrar principalmente en desvanes de los abuelos y en la subasta de bienes. Las fotografías se pueden ver usando el proyector de diapositivas que hay en la habitación de Sebastián. ¿Vale? Y esto que es para guardar partida igual. Ah, no, esto es lo de la diapositiva, ¿vale? Y ahí vemos, pues, a nuestra mujer y a nuestra hija, ¿no? Mira y Lili, respectivamente. El año, pues, no sé qué año puede ser, pero cercano al 2014, supongo, ¿no? Digo yo, más o menos. En fin, no hay más nada que ver. Al menos de momento. Y todo esto lo hemos sacado de nuestro subconsciente, supongo. Ahí tenemos nuestro amigo el espejo del capítulo del juego anterior. Y, ojo, porque aquí tenemos terminales de guardado. Puedes usar cuando quieras los terminales de guardado para guardar tus progresos. Podrás encontrarlos en los refugios y en la habitación de Sebastián. Vale, o sea, que podremos guardarlos... O sea, que no en el refugio. Esto sería el refugio, ¿vale? Donde estaremos siempre seguros. Y aquí no vamos a tener ningún problema y siempre habrá, supongo, que un punto de guardado. Pero no solo habrá este, sino que habrá alguno más, algún punto más de guardado repartido. Así que eso mola. Dejamos esto para que cargue batería, ¿no? Supongo algo así. Y creamos un nuevo espacio, en este caso. Muy bien. ¿Seguro? Segurísimo. Perfecto. Muy bien. Y aquí, obviamente, tenemos el espejo, como ya decía, del primer juego. El cual, pues, no teletransportaba a una zona segura y a otro subconsciente también creado. Vale, la pregunta es... ¿Y ahora qué hacemos? Porque bien hemos guardado, por lo cual, todo chachi piruli. Igual tenemos que volver. Pues no lo sé. Vamos a volver. Madre mía, qué agresividad. Vale, voy a quitar esto porque he tenido que volver a jugar el juego desde el principio. Ahora sí, capítulo 2. Algo no va bien. Y más que nada porque no había guardado. Lo dejé ahí, creía que se guardaba solo o algo así. Encuentra en Steam los miembros de equipo. Vale, ya lo conocemos todo eso. Así que ya. Ahora sí. Pues supongo. No sé, te gustó el método ese, ¿no? Capítulo 0-2. Algo no va bien. Y un tiempo de carga bastante decente. Nuestra hija. Y nuestra mujer. Por tanto, nuestra casa. Además, la reconozco en el fuego. A la izquierda están las escaleras. Se le ha roto la cabeza. Tranquila. Nada más la puede arreglar. Puede arreglar todo. A ver qué cojones pasa ahora. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Tengo una familia maravillosa. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira. Has trabajado demasiado. Estás desvariando. Seguro que no te has pillado algo. ¿Es este el lugar correcto? ¿Es este el lugar correcto? Guardado. Lo vemos ahí en la parte derecha. Vale. O sea, solamente un camino. Lo demás es oscuridad y abismo. ¿No? Por lo que podemos entender. Ok. Sí, sí, sí. Y esto solo es el principio. Vale. Ya vemos la estamina un poquito. Vemos que esto está cerrado. Gráficamente ha mejorado bastante para mi gusto. También es verdad que el primero lo jugué en Xbox 360. Por lo que el nivel de Play 4 y PC era algo superior. Al menos en los efectos de humo y demás. Y en serio, eso se notaba bastante. Lo digo más que nada porque luego lo jugué pirata y luego me hice con la versión de PC. Vale, ojo porque igual podemos abrir esta puerta 102. Que igual es esta. ¿Sí? ¿Es un espejo o es un cuadro? Obviamente es un cuadro porque si no nos veríamos reflejado, ¿no? Supuestamente. Pero, hmm. No sé qué brisa hay aquí. Porque el pelo no es que se me mueva mucho. Y en cambio las cortinas se mueven a más no poder. ¿Serán un boss? ¿Te imaginas? A ver, aquí no puedo hacer nada. No, parece que no. Intentar otra vez abrir. William Baker. No sé si ese era uno de los que tenemos que buscar, la verdad. Pero fijaos que acaba de cambiar todo completamente. Estas cosas, la verdad es que trastornan un poco. Linternita. Muy bien. Y música clásica ahí a tope. Y cuadros. Un ojo observando. El gran hermano observa. Jeje. Ha sido elegido. A ver. No distingo lo que es eso. Parecen unas manos, ¿no? Unos dedos. Pero no lo distingo. Por un momento creía que iba a estar abierta. Nada por aquí. Y alguien con hambre. Pero, ¿qué coño? Sí, esa frase la vas a utilizar mucho, ¿no? Igual que el vídeo anterior. Joder. Hombre, por el uniforme diría yo que sí. Llámame loco. ¿Cómo cojones ha muerto? Si es que está muerto. Porque, madre mía, qué guapada, ¿no? O sea, le han pegado un tiro, pero en plan escopeta, ¿no? Porque se ha abierto todo el cráneo por detrás. No tengo ni idea. Ahora va a rebobinar, ¿no? Ahí. Ahí ha rebobinado. Madre mía, chaval. ¿Se te ven las ideas? Bueno, ahora veremos esto de la cámara. Como veis, me estoy tomando el juego bastante tranquilito. La fotografía... El fotógrafo, un grande, fijaos, ¿eh? Mira, una mariposa, o sea... O sea, no hay palabras. O sea, no hay palabras. Y se quedó pillada la música. Anda, vamos a ver esto primero. Ah, una foto, qué bueno. ¿En serio? ¿Y puedo hacer algo? Ya está. Simplemente era esto, verlo y sin más. Hombre, molar mola, ¿eh? Está bastante guay. En fin, pasamos de esto. Y la música ya no suena. Bueno. Tenemos dos habitaciones. La primera, más lejana, que comunica con la otra. Tenemos varios animales. Hemos visto también un caballo. A medida que vaya avanzando el juego, me lo tomaré un poco... O sea, iré haciendo las cosas un poquito más rápido. Pero ahora, en el principio, me gusta, la verdad, un poquito investigar todo. Vale. Investigar. Mira, hablando de investigar... ¡Uh! Esto lo han movido, obviamente. Depende de cómo lo veas, ¿no? Vale, antes de entrar o salir por esa puerta... Que tiene toda la pinta... Vamos a ver las obras maestras de nuestro amigo el fotógrafo. El fotógrafo. Un archivo encontrado. Quien haya hecho esto, lo estaba disfrutando. Pero, ¿cómo es posible siquiera? Exacto. ¿Cómo? Dar la vuelta. No hay nada por aquí. Y... Y no puedo dar la vuelta por la otra parte. Detalles. Vale. Ok. O sea, que hay coleccionables que serían las fotos. No parece que sean muy importantes y que no tengan mucho que ver con la historia. La linterna no la han dado perfecta, ¿eh? La linternita. Supongo que estaremos en la mente de la niña. Puede ser. A ver, hombre. Ahí está. Seguro empujando un poquito más. Hmm. ¿Una alarma de incendio puede ser? No tengo ni idea, la verdad. Hmm. Y por aquí no creo que haya salida el correo o nada, ¿no? Bueno, supongo que tendremos que dar toda una media vuelta, ¿no? En fin. A ver cuánto corremos. Tampoco que corramos muy rápido, ¿eh? Pero al menos... Al menos nos dura un poquito más. 15, 10, 5. Hola. Y se parte. Joder. ¿Quién era? Pues una broma telefónica, no te rayes, primo. Esta puerta abierta. Vale. Hemos leído ahí una combinación que es 15, 10, 5, ¿no? Si no me equivoco. Vale. No. O 25 pone ahí. Ahora no estoy seguro. Ah, no. 3. Es un 3. Pero desde aquí leo... Sí. O un 5 o un 3. Bueno. En fin. No creo que sea nada porque no se ve muy bien que digamos. Vale. Esta puerta cerrada. Igual necesitamos cerraduras. O sea, llaves para la cerradura. Que soy tonto. Por ahí nada. Y esta puerta... Manuela Roberto. Madre mía. Con el nombre... Manuela Roberto, chaval. Nada por aquí. O sea, no hay nada que encontrar. Al parecer, de momento. Armas. Tengo armas, por cierto. ¿Cómo se verían las armas? No, de momento parece que no puedo mirar las armas, si es que tengo. Vale. Ahí veo unas notas. ¡Cojones! Mierda, no. Mierda. Justamente, no. O sea... Adiós. Ahí te quedas. Nd01. A ver esto que es. Segundo archivo. ¡Felicidades! A ti que buscas la verdad. Gracias por presentarte a nuestra prueba de agudeza espiritual. Nos complace darte la bienvenida al siguiente nivel de conocimiento. Preséntate en el centro Mu. Más cercano con esta carta. Para ascender de aspirante en periodo de prueba a la posición de discípulo de Mu. Esta carta te garantiza una posición eminente en la próxima ceremonia de purificación. Nota manuscrita en la parte trasera del sobre. Mentiras. Son todos mentiras. Vale. O sea, eso es lo que pone ahí detrás. No, todo mentira. Ok. Grand. Grand. Muy bien. Pues esto no puedo echarlo para un lado, ¿no? La 203. Esta es la misma puerta que hemos visto antes. Mira, esa es la 204. No sé. ¿Podría avanzar por aquí o ya no? No, ya no. Bueno. Más fotos por aquí. O sea, madre mía. Nuestro amigo el fotógrafo, chaval. Es muy natural, ¿no? Nuestro amigo el fotógrafo. Intenta captar una sonrisa, pero... Igual no... No... LOL. Sí. Igual la sonrisa no la consigue. Pua, tío. Es el... ¿Lo ves? Si es que estos son los juegos buenos, tío. No es un juego de miedo. Pero sí de suspense y detención. Y eso es lo que a mí me mola. A ver si lo adivino. El fotógrafo. Mierda, ¿no? Mierda, ¿no? Tú lo de la mierda te mola, ¿eh? Pero no. A ver, mantener RB. ¿Cuál es RB? Cubrirse. Cuando se muestra el icono de cobertura. El icono de cobertura, figura 1, se mostrará cuando te encuentres... Vale, ok. Cambiar página. Movimiento a cubierto. Desplaza 6 junto a nueva cobertura. Tal, tal, tal. Y cuando estés cubierto, a punto de hablar una esquina, se mostrará el icono de la flecha. Avance en la dirección indicada. Y ya está, ¿vale? Todo muy normal. Hasta luego, compañero. Llámame loco, pero yo me quedo aquí. Me cago en todo lo que hable. Ahí está, lo he hecho bien. Se larga, se larga. Vale, ahí te quedas, campeón. No lo sé, tío, pero... No sé, igual es el fotógrafo. Madre mía, pero qué fotaco, ¿no? Igual que el miembro del equipo de búsqueda. ¡Hombre! Fotos tiene unas cuantas. Hombre, le quedan por hacer fotos, ¿no? Es por lo que entendemos. El decorador está claro que no oís. En fin. En serio, tío. O sea... Esto es una locura, tío. ¿Esto está medio abierto? Parecía que está medio abierto. Tengo que ver cómo salir de aquí. Pues, ¿pa' qué entras? Vaya péndulo. Vale, y ahora... ¿Y este tío? Pues, igual es algo tímido ese tío, ¿no? O tía. No sé lo que es. Esto está abierto ahora. Aunque no hay mucho que se pueda hacer aquí. ¡Hombre! Esto antes no estaba, ¿no? O sea, todas estas cabezas... Me recuerda aquí a Juan y Joaquín. De la serie... Del primer juego. Que yo los apodé así. Y esto ahora está abierto. Recordad que aquí hubo una chica que... Bueno, nos asustó. Nos asustó un poco. El tío este me asusta, ¿eh? O sea, el nota hace respawn donde quiere, ¿no? Vale, no puedo... No podemos ir más rápido. Si estamos agachados. No podemos correr. Agachados, digo. Y... Madre mía, tú. Precioso. Dios. Dios. Yo creo que ahí Dios no está. Justamente ahí. Yo creo que no está, ¿eh? A ver. Revit. Madre mía, chaval. O sea, la muerte es florecer, ¿no? La muerte es una nueva vida. La muerte es el renacimiento. O sea, seguro que es algo así, tío. Pero bueno, en esta exposición no está nada mal. Hay un ascensor, ¿no? Sí. Escucho gruñidos y todo, tío. O sea... En serio, escuchad esto con auriculares. Espero que... Que no escuchéis muy fuerte el ventilador que tengo puesto. Y que se escuche bien el juego. Mira que no poner musiquita en el ascensor. Con lo típico que es. Eso se acaba de cargar, ¿eh? A mí no me engañes. Qué bien. Qué bien. A ver si podemos abrir igual, ¿no? No, ¿no? Vale. Sí. Yo diría lo mismo, ¿eh? Yo... Pues diría lo mismo. Lo típico... Otra vez aquí, nombre, por favor. Ahí vemos un ojo. El ojo que todo lo veo. ¿Qué pasa? ¿Esta está embarazada o qué pasa, tío? Me van a pegar un sustaco que lo voy a flipar, colega. Lo sabemos todo. Lo sabe lo juego... Uy, la cámara esta es lo que se ha puesto. Porque esto no estaba. Es más, yo no sé ahora mismo. A ver, no me rayes, colega. Como veis, las expresiones son increíbles. Aquí atrás, ¿qué cojones hay? A ver cómo hemos quedado en la foto. Pero, ¿qué coño? Sí, sí. Sí. Esta... Esta... Ah, no, no. Quería que era Dubina. ¿Cómo? Se corre. Quería que era Dubina, señores. ¿Cómo se salta? Menos mal que... ¡No! Pues sí. Hemos muerto. Digo, bueno, a lo mejor nos han herido como en el primer juego, ¿no? Es un guiño. Es un guiño. Pues toma, guiño. Sin piernas. Ah, mierda. A ver. Reintento. El careto está guapo, ¿eh? Un vestido rojo. Se parece a la... A la hermana de Rubik. Un poquito. Laura. Si no me equivoco, es Laura. Bueno, joder, joder. No sé yo, ¿eh? A ver por dónde es. Porque igual había que agacharse por alguna zona. Ahora me ha dejado saltar, cojones. Corre, 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 corre. Ahí te queda. Hasta luego. Bueno, igual... Igual no aguanta mucho eso, ¿eh? No me digas. Venga, dale, 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 dale. Vale. Hubiese molado mucho una vista horizontal... Para ver también... Al enemigo. Tú no te preguntes. A estas alturas, Sebastián, ¿qué te vas a preguntar, tío? ¿Qué pasa ahora? En el mismo sitio dos veces como que no, ¿no? Creo que no estoy teniendo ningún problema en cuanto a frames. Se refiere. Bueno, ya no la oigo. Nos oigo. De momento, armas... Para nada. Uh. ¿El qué? ¿Cuántas cabezas tiene, tío? Yo todavía no las he llegado a contar todas. Hombre, el fotógrafo... Hazle una fotito, porfa. ¿Qué hace con el cuchillo? ¡Casi! En todo el corazón, tío. O me lo ha dado para salvarme. Me lo ha dado para salvarme. ¿Qué hace con el cuchillo? Vale... ¿Pero qué coño está pasando aquí? Me molaría mucho, cuando nos pasemos el juego, saber cuántas veces ha dicho coño nuestro amigo Sebastián, ¿eh? En serio, molaría mucho. Restablecimiento automático de la salud. Eso me mola. ¿Veis ahí una barrita? Vale. Cuando tu salud se encuentre... Bueno, esto ya lo sabemos. Mira, no lo voy a leer ahora. Vale. Estamos heridos por el puñal que nos anclaba en el corazón. ¿Y cómo nos curamos? A lo mejor nos lo han dicho y yo, como soy muy listo, pues he pasado de leer. Bueno, nos curamos... Vale, nos iremos curando... Ah, pero hasta el límite, de momento. O sea... ¿Y ahora dónde estoy? Pues en una casa. Hmm. Una casa un poquito... Un poquito en mal estado. Llámame loco, ¿eh? Interior now. Pues sí, le hace falta, la verdad. Madre mía. Y sacar la basura y... Y todo eso, ¿no? A ver, jeringuillas. Jeringuillas médicas. Se desconoce del origen... Bueno, gel verde y azul. Estupendo. Mantener. Usar el objeto... Tal. O sea, LB. Y entonces le damos la A y lo usaríamos. De momento yo soy de no usarlo. Vale, ahí vemos a la derecha gel verde, gel rojo. Piezas de arma y piezas de arma de alta calidad. Que son las potentes, ¿no? Intuyo. Y una fuerte suti. Igual no debería haber hecho esto. Mierda. Ya la he liado. Ya la he liado, tío. Una pistola nunca está mal. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Y tu revólver, ¿dónde está? También. Importante. Quiero volver dentro. Por favor, que el juego me deje. ¿Me dejas juego? Quizás este sea el sitio correcto. Lily. Espero que estés aquí. Sí, justo a tu derecha está. A ver, pensé que la foto se había perdido para siempre en el incendio. Recuerdo cuando la hicimos. A Lily le olía el aliento a algodón de azúcar. ¿Te imaginas? Le olía el aliento a alcohol. Mira, nunca estuvo tan guapa. Bueno, bueno, bueno. ¿En qué me he metido? ¿Kidman? ¿Sebastián? ¿Dónde estabas? Te perdimos. No lo sé. Pero ni de coñas una pequeña y pintoresca ciudad. Aquí está pasando algo malo, Kidman. Baker ha muerto. Hay un asesino suelto por aquí. Y haciendo cosas que son. Es igual que en Deacon. ¿A dónde me has mandado? No lo sé. Aquí no tenemos ninguna información. Estupendo. Si él está muerto, no pinta nada bien para el resto. Sigue buscando. Cuanta más información reúnas, más podré ayudarte. Sí. Claro. Clarísimo. Vamos. The Last Change Pack. Has adquirido lo siguiente. Vale. Como el juego lo reservé. Pues este juego. Este juego. O sea. Tengo algunas cosas extras. No me mola. Además porque me han dado un huevo de cosas. Pero un huevo. 50 de gel rojo. Puede ser eso. 100 de qué. De piezas o algo así. Una caja. Una de... No sé. No me mola eso. Y una pistola que creo que es de ráfagas. Bueno. Ahí lo pone a la derecha. Yo no sé por qué intento descifrarlo. Sí. Ahí lo ponía a la derecha. Pistola de ráfagas. Pistola automática dispara ráfagas. La de tres disparos. No me mola. Puede causar más daño que la semiautomática. Aunque use la misma munición. Esta arma se incluía en tal. Vale. Pólvora. Amigo. Vale. Vale. Una mezcla explosiva de nitrato postásico. Sulfuro. Bla bla. Este componente se puede utilizar para fabricar munición. Y objetos útiles. Piezas de armas de alta calidad. También está bien. Tienen ahí el loguito. Y se puede usar para desbloquear el potencial de mejora de un arma. Eso está guay. Piezas de armas. Varios componentes útiles para mejorar armas en una mesa de trabajo. Botiquín. Contiene una medicación. Es mejor que una jeringuilla médica. Uh. Perfecto. Hierba. Este componente se puede usar para fabricar objetos útiles. No solo para curarte, supongo, ¿no? Pues eso mola. Muy bien. Vamos a abrir esto. Ahí está. A tope. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí deberíamos encontrar algo, aunque lo dudo. Puesto que... Vale. Tenemos aquí un diario en una casa abandonada. La caligrafía de este diario es pulcra y precisa. La anotación final dice... Acabo de recibir la llamada. Ahora sé la razón de todas las cosas extrañas que han estado pasando estos últimos días. Igual está en la psicóloga, ¿no? Estamos en el peor de los casos, pero al menos ya no tengo que fingir más. Lo que he visto han cambiado todos. Es demasiado tarde para salvarlos. Es hora de poner en práctica mi entrenamiento. Que Dios se apiade de sus almas y de la mía. Vale. Igual, como dice que la caligrafía es pulcra y precisa, podría ser la psicóloga, la china. Que además, como es china, la caligrafía la tiene que tener bien, ¿no? Porque para hacer esas letras extrañas, ¿no? De china, de japonés o de lo que sea. Pues, no sé. Digo yo, digo yo, ¿eh? En fin, como me imaginaba que no íbamos a encontrar nada. Y me refería a armas, munición y todo eso. Más que nada porque hasta que no se ha abierto la puerta esta. No nos han dado toda esa información. Por lo tanto, ahora ya sí que podemos encontrar cositas. ¿Vale? En zonas que a lo mejor, bueno, pues estén un poco ocultas. En serio, creía que aquí iba a haber algo de munición o algo. Pero bueno, ya veo que no. Vale. En cuanto a cómo pillar las cosas. Vale. Aquí tenemos para cambiar el tipo. Pistola semi-automática. Y, ¿vale? Y esta es la otra pistola de ráfaga. Me quedaré con la pistola de ráfagas, así a priori. Que no sé muy bien cómo disparar. Pero, bueno. A ver, espérate. Igual puedo colocarla. A ver, cambiar tipo. Me pongo esto. Asignar. Amigo. Pues la asigno ahí arriba porque me mola. Bien. Ahora hago esto. Y la jeringuilla igual la voy a usar. Y la voy a poner aquí abajo mismo. Y ya está. Como veis, la vida de momento está un poco mal. Como el día. A ver aquí si encontramos algo. ¿En serio? Nada. Mira, hierbas. Vale. Tengo que agudizar un poquito la vista. Bueno, todo esto está vallado. Así que por aquí, de momento, nada. Y solamente queda un camino disponible. Y un coche también. Maletero, nada. Y conductor. Pobre diablo. Que le dejaran aquí para que se pudiera así. Y lo a gusto que está él durmiendo. ¿Eh? ¿Eso qué pasa? No te preocupes, Sebastián. Es solo una ciudad pequeña y tranquila. Sí. Demasiado tranquila. A ver si eso no cambia. Y espero que realmente sea pequeña. Porque si no... Sí, mejor, ¿no? Ha tenido que oírme, pero... Lo voy a comprobar. Y aquí vamos a empezar a utilizar la pistola. Llámame loco. ¿Hola? ¿Se ha asustado? Está vivo, está vivo. Creía que estaba muerto. Y por eso... Está... Lo... Comas. Muy bien. Muy bien. Solo hago lo mismo por aquí. ¿Qué coño? ¡Ah! 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 Tranquilo, tienen la otra pistola que te han dado. Igual el hijo ahora se enfada. ¡Ah! Eh, mira para atrás, compañero. ¡Oh, Dios! Muérete, ¿no? Gracias. RT más RT disparar. Y gel verde. Qué guapo, tío, ¿eh? Se ve estupendo. Es repelente y normalmente proviene de los enemigos muertos. Pero si lo recoges, puedes... Amigo, es repelente. ¡Ojo! O sea, que si lo dejo ahí... Repele. ¿No? O sea, no aparecen más enemigos, ¿no? Por lo que entiendo. No, no sé. Investigar. Kidman. Qué rápido. ¿Has descubierto algo nuevo? Sí. Sí. Descubrí que esto verdaderamente es como Bicon. Jejeje. Totalmente. La gente de aquí se está transformando en criaturas. Maldita sea. ¿Qué demonios ha pasado? No lo sé. Pero parece que Lily corre peligro de algo más que de estar perdida. Sebastián. Ahórratelo, Kidman. Déjamelo a mí. Voy a encontrarla. Como siempre, solitario. Ábrete. A ver el amigo. Yo le disparaba, ¿eh? Por si acaso. ¿Cuántas balas tengo? Cuatro. Cuatro, vale. Está bien que tenga cuatro. Porque... Realmente he gastado dos. Aunque en la escenita que ha montado ha gastado tres. Al menos. ¿Podré pillar botellas? No, ¿no? Vale. Eso se acabó. Tú has dejado de comer, ¿no? Madre mía, si se la ha cargado. Igual se convierte. Igual no. No lo... No lo sé de momento. A ver. Por aquí ponía algo de LS. Ah, vale. Saltar la mesa, tú. Ok. Hombre, tampoco hay muchas cosas que encontrar, ¿no? Ocultas, me refiero. Ocultas, me refiero. Ocultas, me refiero. Ocultas, me refiero. A ver si hay más integrantes en la familia. Vale, aquí tenemos un poco de pólvora, ¿no? ¿No era? Sí. Pólvora. Cuatro de pólvora. Como veis, me han dado bastante poco, pero con lo que he obtenido de aquí, lo cual no me mola, tío. Que me den cosas... Porque eso hace que la dificultad sea más fácil, joder. Pero bueno. A ver, aquí no hay nada, ¿no? O sea, bastante sangre, pero por lo demás, no hay nada. Y esta puerta... No sé, es que no puedo hacer nada. Al menos no de momento. Y por aquí atrás no se puede hacer. Pues ok, ok. Un pueblo muy bonito, la verdad. Me quedo con los habitantes de momento. Todos muy buena gente. Golpe cuerpo a cuerpo y rompe... Vale. Genial. Coge, coge. Tarda bastante en pillar las cosas. Eso no me mola. Polvo de humo. Este polvo seco produce una columna de humo cuando se expone a las llamas. Para frecar objetos útiles. Vale. Amigo, ¿puedes? Vale, esta caja no puede. ¿Y esta caja? Tampoco. Son cajas muy importantes. Y por tanto, pues no se pueden romper. Y aquí nada. Pues ok. Madre mía, se ha subido solo. No, no, pero no te subas, campeón. Yo lo que quiero es subir, sí, pero al coche. Pero no encima. En fin. Bienvenidos a Unión. Sí. Esto... Tiene como pinta de sandbox. En cierto sentido. Y parece que por aquí podríamos ir sin ningún problema. Por aquí ya no. Disparos. Ahí tienen que ser los que estamos buscando. Ahí hay un nota en el coche. Gua, tío. Siempre muere el que tiene el arma. Miembros de Mobius. Entonces algunos siguen con vida. Maldita sea. Pero esas cosas están por todas partes. Vale. Ve tras el informar. Vale, vale, vale. Por aquí no. Sigilo. Ataques furtivos. Ah, amigo. Vale, ok. Tal. Ataca. Desprevenido. Muy bien. A ver, amigo. ¿Puedes ir para acá? No, 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 no. ¿Qué haces? Vale. Ataques furtivos supongo que será la mujer. Aunque ya igual... Igual ya... Eh. Igual ya algo tarde. Estaría bien cambiar la cámara. A ver, ahora que se ha caído un poquito. Vale. Vale, ahí veo algo. Una botella o algo así. Eh. Atacar furtivamente. Sí, sí. Ya me he enterado, compañero. Vale, veo dos. Uno que está llamando ahí a la puerta como un buen loco. Y otro que está ahí buscando algo que se ha perdido. Ven para acá, campeón. Vale. Y aquí tenemos el gel. Que como decía antes... Uh, 500. Joder, me han dado un montón, ¿no? Me han dado un huevo. A ver, aquí que tenemos. ¿Qué es esto? Botellas. Vale. El lanzamiento de botellas puede causar el ruido necesario para distraer a los enemigos. Eh, eh, eh. Eh. Tras adquirir la habilidad de romper botellas también se pueden usar para liberarse de la presa de algunos enemigos. Vale. Me puedo quedar con más botellas porque aquí veo otra. Pero parece que no. Vale. A ver. A ver. Perdonad, pero necesito saber un poquito. La botella está aquí. Pues esta la voy a poner en esta parte de la derecha. De momento me quedo con la botella sin más. Y me cargo a este tío. Y ya está. Vale. Vale, esperamos al gel. O igual no. Ok. Pues llama, tío. ¿En serio? Está haciendo mucho ruido. Claro que esperabas. Icono de alerta enemigo. Cuando un enemigo empieza a percibir tu presencia, aparece un icono de tal, tal. Y cuando el enemigo comienza a percibir la presencia, aparece un icono de donde. Vale. Ok. Vale, muerto. Luego hay que recordar que hay que ir para allá, ¿eh? Ahí hay más. Falla, joder. Ahí ya no. Y ahí también porque se ha agachado por poquito. Me queda una. En serio, es complicado apuntar, ¿eh? Vale. Justo cuando tenía. ¿En serio, tío? Es que se mueve. La mira se mueve bastante, ¿eh? ¿En serio me queda sin munición? Bueno, no pasa nada. Bueno, sí que pasa, pero da igual. Madre mía, ese bote ahí no cabe. Vale. Eso igual puede decir que son aleatorios los botes, ¿no? Creo que en el primero también era aleatorio. Creo. O eso me dijeron. Y por tanto está guay. Lo malo que en un cajón tan chico, pues igual, así en vertical, pues como que no cabe el bote. Pero bueno. Esas cosas, yo al menos, pues, o sea, me dan igual. No me afecta la jugabilidad para nada. Eh, no tienes balas, pero bueno. No, 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 no. Tranquilo, Steve. Tranquilo. No dispares. No te haré daño. ¿Ves? Puedes bajar el arma. Estoy de tu parte. No eres de Morbius. Puede que no seas una de esas cosas, pero eso no significa que estés de mi parte. Cierto. No trabajo para Morbius. Pero ellos me enviaron aquí. ¿Has visto esas cosas ahí fuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, lo he visto. Por suerte para ti, tu compañero estuvo dispuesto a sacrificarse para que pudieras escapar. Es que está muy loco Sebastián, ¿eh? Me llamo Oli. Así que no eres de Morbius, pero ellos te enviaron aquí. ¿Por qué? Estoy buscando a mí. Intento restablecer el núcleo. Como tú. A mi hija. Lo ha ignorado. Yo renuncio. Voy a aguantar aquí hasta la extracción. No pueden extraerte. No hasta que encontremos a Lili. ¿Quién es Lili? Mira, todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo. ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que salga ahí afuera contigo, olvídalo. Esto es un refugio, así que me voy a quedar a salvo. ¿Comprendes? Pero puedo tener algo sobre el núcleo. Detecté algunas señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo. Intentábamos rastrearles cuando nos atacaron. Aquí, escucha esto. Esa es Lili. Esa es una niña pequeña, ¿verdad? ¡Calla! Era ella. ¿El núcleo? Eso creo. Pero he estado captando señales extrañas en mi comunicador desde que llegamos. No hay forma de saberlo seguro hasta que localices la fuente. ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla. Cuando llegues allí, compruébalo. Ya lo verás. Recogerás otras señales mientras estés ahí fuera. No estaría mal seguirlas para averiguar qué... Ni hablar. Primero, el núcleo. Es la única forma de salir de aquí. Como quieras. Sintonicemos los comunicadores. Así podré decirte si encuentro algo. Vale. Supongo que no dará problemas. Vale. Capítulo 3 lo vamos a dejar por aquí. Resonancias. Y, ojo, respecto a tu equipo, suministro algo más fuerte. No está mal esto. Vamos a pasar un poquito porque supongo que podremos hablar con él. Y vamos de momento a pillar lo importante. ¿Qué es esto? Valas, sobre todo. Cuatro balitas de pistola. Genial. Mesas de trabajo. Lo investigaremos en el próximo capítulo. Sí, señor. Y más objetos. Piezas de armas. Vale, 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 vale. Mola de momento. Más piezas de armas. Ya las podían haber puesto todas juntas. Y aquí para guardar partida que es lo que vamos a hacer. Así que nada. Guardo. Son las casi cuatro de la mañana. Me cago en panini. Y vamos a guardarlo en nuevo espacio. Mira. ¿Lo ven? Casi las cuatro de la mañana. Yo no miento. En fin. Espero que os haya gustado. Lo voy a dejar aquí. Continuaré en unas horas. Y nada. Lo dicho. A mí de momento me está gustando. Tiene aquí... Parece que está... No sé, no sé. De momento me callo. Espero que os haya gustado como siempre. Y nada. Muchísimas gracias por el apoyo. Si estáis apoyando. Y lo dicho. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.